Sábado, fin de semana y estamos aquí juntos, bien reunidos en familia, compartiendo de nuestras canciones favoritas, románticas, enamoradas, nuestros artistas románticos y por supuesto, en familia, aquí en Ciudad Enamorada, Telemedellín, de nuevo, aquí te ves. Dios es más grande que tu problema, gente linda. Dios es más grande que tu enfermedad y Dios es más grande que tu necesidad. Nos abrazamos con el alma siempre, todos los sábados después de las 8, aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada. Recordemos nuestro número de WhatsApp, por favor, hijo. 301-786-9174, 301-786-9174, pueden solicitar canciones, dedicatorias y por supuesto, porque ustedes son los protagonistas aquí en Ciudad Enamorada, Telemedellín. Bienvenidos. Este programa es romántico, ¿no? Claro, por supuesto. Una ciudad maravillosa, romántica, el canal Telemedellín en familia, el programa más romántico de la televisión en Colombia y el mundo. Y los televidentes, súper enamorados. Vamos a verlos. Hola, yo soy Mariana Álvarez y en este mes tan especial le quiero dedicar una canción de Palito Ortega a mi abuelito que lo quiero demasiado y que siempre tiene el corazón contento. Gracias. 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 Gracias.